Momento de entrevista en la mañana desde 7 a 9, el fin de semana que pasó. Se hicieron diferentes actividades en conmemoración de un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen de Punta Corral. 182 años se cumplen de esta aparición y por eso hoy nos visita Diego Vilca, quien es presidente de la Comisión de Devotos. Diego, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la compañía. Vicepresidente. Vicepresidente, sí, vicepresidente. Bueno, Diego, el fin de semana se hicieron las actividades. Comentanos qué fue lo que hicieron, porque recién nos decías que el sábado, después pasadas las 0 horas, hubo fuegos artificiales y demás. Bueno, sí, este fin de semana se festejó el 22 de julio, todos los años se festeja un año y más de la aparición de la Virgen este año, correspondió 182 años. Y bueno, los festejos que se realizaron allá, todo en Punta Corral, fue que a las 12 de la noche se tiraron fuegos artificiales, se le canta el feliz cumpleaños a la Virgen. Y bueno, este año nos acompañó mucha gente que fue, que ascendió allá hasta Punta Corral, y también bandas de Sicuri también que nos acompañaron. Y bueno, y de eso fue a las 12 de la noche, y después al otro día, a las 8 de la mañana se sirvió un chocolate con mate también para la gente que nos fue a visitar, para todos. A las 10 y media, 11, prácticamente llegó el padre para celebrar la misa, también hubo confesiones previamente. Sí, ahí estamos viendo imágenes de lo que sucedió el fin de semana. Y después, bueno, después de la celebración de la misa, una procesión, todo acompañado también por las bandas de Sicuri, y muchísima gente que subió este año para arriba. Por ahí, para la gente que no conoce, ¿qué diferencia tiene a comparación de cuando toda la gente sube a visitar a la mamita del cerro? ¿Tiene alguna diferencia o es parecido? No, la diferencia es la cantidad de gente, porque cuando la Virgen baja de Punta Corral, estamos hablando de 90.000, 100.000 personas, y ahora estamos hablando prácticamente de casi 1.000 personas. Es mucha la diferencia. Pero bueno, esta celebración de la Virgen, del cumpleaños de la Virgen, año a año crece, y bueno, este año por eso justamente hemos pedido la colaboración del SAME, que subieron con los cuatriciclos para asistir a la gente, también fue la policía de la provincia, de la seccional de Volcán, que también estuvo colaborando. Así que bueno, prácticamente año a año va creciendo y tenemos que ir tomando las precauciones, no necesarias, porque la cantidad de gente va creciendo. ¿Cómo estuvieron los caminos? ¿No hubo problema para subir, para ascender? No, no, los caminos ahora, por lo que no hay lluvia, nada, prácticamente están muy bien. Claro, te lo consulto, porque recuerdo cuando fue la bajada de la Virgen, y la gente iba a subir también a visitar a la Virgen, había, recuerdo que hubo complicaciones, por eso te lo consulto. Claro, no, este año, es más, todavía un poco fue atípico este año, porque están haciendo las defensas para la iglesia de Punta Corral y todo, el camino llega hasta Punta Corral para vehículos, camionetas, lo que sea. Ah, bien. Entonces fue solamente por este año, ¿no?, porque después ya no se va a hacer el camino hasta allá, simplemente llega hasta Lañahual, un lugar que se llama la mitad de la quebrada. Ajá. Así que bueno, este, fue muy linda la fiesta en Punta Corral. Muchísima gente que sin duda es devota de esta Virgen, por todo lo que significa, de hecho tienen, digamos, como mucha honra para la Virgencita, es mucha la gente que hace el sacrificio de subir hasta Punta Corral. Me imagino que debe haber sido totalmente de festejo ese día sábado, de alegría. Sí, sí, es una emoción cada vez que uno se pone a charlar, cuando está allá con cada una en particular. ¿Qué son las historias por ahí que más te resuenan de las que vos tomás primer contacto con la gente ahí en ese momento? Y la familia. La familia yo creo que es por, todos vamos a pedir personalmente por uno o por algún familiar, que siempre es lo que uno hace tanto esfuerzo para llegar arriba, y bueno, y esa es la emoción que uno siente, ¿no?, con el cansancio, como decía el padre este año, con la mochila que uno lleva, ¿no?, la mochila de los materiales, sino la mochila interna que lleva cada uno. Entonces, eso es lo que pesa y lo que uno lo ve y lo siente cuando se presenta en iglesia, frente a la imagen de la Virgen, y ahí es cuando uno siente todo eso y lo ve. ¿Qué se siente cuando llegás, hiciste todo ese esfuerzo y te pones el frente de la Virgen? Y digo, imagino que las piernas te tiemblan, o sea, la verdad que yo te lo pregunto porque nunca lo hice, te digo la verdad, y me imagino que todo ese esfuerzo y aparte, como vos decís, toda esa fe que uno lleva, digo, ¿qué se siente estar ahí enfrente de la Virgen? Y ahí se te cruza todo. Claro. Todo, todo lo que uno, como uno, en el caso mío este año yo fui a agradecer por mi hijo, y así como uno va a agradecer, va a hacer pedidos, entonces en ese momento uno se emociona, llora, la mayoría de la gente y el cansancio que uno lleva adentro, pero es una emoción inmensa ver a la Virgencita ahí, no es lo mismo en Tumbaya que allá arriba, que estamos hablando a 4.000 metros de sobre el nivel del mar. Y aparte, Diego, creo que lo bueno también es que se ven nenes chiquitos que van caminando, vamos a decir, 5, 6 años, 4, hasta señoras, señores de 90 años, o sea, digo, tenés una variedad que va y se anima y camina y sube, ¿no? Y sí, vos cuando vas subiendo en el camino, si ni más lejos, uno encuentra una señora de 70, 80 años con una mochila inmensa, señora, le ayudo a llevar, no, 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 yo tengo que llevar, mi mochila tengo que llevar. Claro. Hay personas que pueden hacerlo en 5, 6 horas y como hay personas que echan 2 días subiendo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es el tiempo por ahí, generalmente, cuál es el tiempo que una persona tiene para subir o cuánto es que tarda en subir, digo, en el camino? Y depende por dónde ascienda uno, como por Tumbaya capaz que la media es 8 horas y como por Tunalito 5, 6 horas, tranquilo, ¿no? Bien. También tenemos los ascensos ahora que se ha usado este año también por Maymará y por Tilcara, que también son ascensos que llegan a Punta Corral. Bien. Diego, ¿cuáles son las próximas actividades? Si es que tienen prevista desde la comisión, ¿cómo van a seguir trabajando en lo que resta del año? Y claro, ya con miras a lo que va a ser el próximo ascenso a la Virgen de Punta Corral. Claro, bueno, nosotros como comisión de devotos, nosotros colaboramos a la familia, recuerde que la imagen de Punta Corral es privada, entonces tiene un esclavo, que actualmente es don Román Méndez, que sería como el dueño de la imagen. Bueno, nosotros colaboramos a ello, a la familia, la comisión de devotos, que estaba compuesto por peregrinos. Y bueno, nosotros las próximas actividades, que ahora ya nos ponemos a ver el bosquejo del programa, digamos, a armar las misas, que cuando ya baje la Virgen, creo que baja en marzo o abril. O sea, ya comienzan a programar las actividades para el año que viene. Sí, porque tenemos que empezar a coordinar con los padres de las parroquias, de otras parroquias, para que ese día, porque durante la estadía de la Virgen, tenemos hasta tres misas por día, donde van todas las comunidades de la provincia. Entonces tenemos que empezar a coordinar los días, coordinar los momentos, y bueno, eso es lo más próximo que tenemos como comisión. Y bueno, y después ya ver el arreglo a la iglesia, muchas cosas por ahí que hay que ir viendo, que todo es una previa grande. ¿Se están haciendo trabajos en la iglesia? No, prácticamente somos nosotros, la comisión de devotos, las que hacemos un esfuerzo para que la iglesia se mantenga en pie, porque más allá del patrimonio, la humanidad, todo lo que se ha nombrado, nunca aparece nadie a hacer realmente un arreglo de la iglesia, que tiene tantos años, ¿no? ¿Y ustedes reciben colaboración de la gente? ¿Cómo es que trabajan? Nosotros el único fondo que ingresan a la comisión es un bono, que hacemos todos los años que en ese mes se vende, es un bono contribución, y que esos fondos son destinados para todo. Es más para la compra de sillas, este año hemos comprado una alfombra para el escenario. Bien. Bueno, todo eso es el único fondo que tenemos, el único ingreso es el bono de contribución. Bueno, es muy linda la experiencia, estamos compartiendo desde hecho en la pantalla Canal 7 imágenes de lo que ha sucedido el fin de semana, en este festejo por los 182 años de la aparición de la Virgen. Digo, es decir, Diego, la gente que quiere ir a visitar a la Virgen, quiere subir, ¿puede hacerlo cualquier fin de semana, cualquier día o no? Bueno, sí, previamente tendría que preguntar en Tumbaya para ver a dónde tiene que dirigirse. Hay familias de los esclavos que están todo el año en Punta Corral, pero sería bueno que antes de mandarse para arriba, directamente pregunten en Tumbaya si hay alguien, porque la familia también vive en Tumbaya. Claro, es bueno saberlo, por eso te lo he consultado. Sí, 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 no, que siempre que pregunten en Tumbaya, cualquiera, como es chiquita en Tumbaya, sabemos todo. Perfecto, Diego Vilca, te agradecemos muchísimo la visita a la mañana de 7 a 9, se han visto imágenes muy bonitas realmente, así que felicitaciones por la organización, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. No, gracias a ustedes por siempre estar colaborando con la Virgen también. Muchísimas gracias.